Dale, dale Vengo un rostro y cayendo, y te enamoré sin iré Vengo un rostro y cayendo, y murió otra vez Me levanté esta mañana, y se ha firmado bien Si el río fue de Wixi, y un pato morador Si el río fue de Wixi, y una manía negro Vengo un rostro en el fondo, me acordaré de él Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.